En la cuesta del Portesuel, mirando abajo parece un suel Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Hay un rachito sombre a Odiguer, y bajo el pala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!